Va a reponer de abajo el Liverpool. Ya para jugar Medina, Pérez, Federico Pereira, abierto Martirena. Acá recibe Martirena, toca Martirena, cierra Cosentino. Y va Díaz en la presión, rebota en Gastón Rodríguez, Martirena. Juega Martirena para Vecino, saca García, ¡uy, falló! ¡Vecino! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Liverpool de Vecino, de Thiago Vecino! ¡Qué falla de García! Minuto 29, llega rápido el empate, Liverpool 1, Wanderz 1. Y llega en un momento fundamental para Liverpool, el error es claro de García, falla en el cálculo. Él quiere dar de primera, no puede. Y la pelota le quedó servidita a Vecino, que además estaba de frente, no tuvo ni que perfilarse. Solamente tuvo que pensar cómo iba a definir. Y lo termina haciendo ante la salida del arquero, que es un poquito como a tratar de controlar la pelota. Pero como si fuera a definir al bulto, Vecino. Y lo hace un poquito más esquinado. Define bien el 9. Es la primera que le queda clara, clara al ex nacional. La manda a guardar y cuando falte un rato todavía, Liverpool logra empatarlo. Décimo segundo gol de Liverpool en el clausura, es el quinto de Thiago Vecino. En este torneo son 9 los que llevan el campeonato uruguayo el extricolor. 12 goles recibió en este...